Soberbia. ¿Quién es el padre de la soberbia? Satanás. ¿Qué cosa se opondrá? ¿Qué es lo que la soberbia produce? Rebelión. ¿Rebelión? ¿Qué más? ¿Cómo? Egoísmo. Dice Soberbia. Hija mía, la soberbia roe la gracia. En los corazones de los soberbios no hay otra cosa que un vacío todo lleno de humo que produce la ceguera. La soberbia no hace más que hacer de sí mismo un ídolo, así que el alma soberbia no tiene a su Dios consigo. Con el pecado ha buscado destruirlo en su corazón y levantando un altar en él se pone encima y se adora a sí mismo. Ese es Satanás. Satanás, la rebelión de Luzbel, ese ángel hermosísimo que era el más agraciado, fue por soberbia. Era tan agraciado que, dice Jesús, nació en él un vaporcito de soberbia y quiso ser más que Dios. Hay varias revelaciones sobre esa rebelión, pero la principal es, se reveló a adorar a Dios en el hombre. El ángel fue creado para servir. El ángel no es superior al hombre, como se había pensado. El ángel es un servidor y tenía que servir a su creador, pero en el hombre. Por eso es que cuando se le comunica que el verbo se va a encarnar, se revela y dice, no serviré. ¿Se han oído eso en latín? Non serviem. Ese no serviré es, no serviré a Dios en alguien que es inferior a mí, nos creía inferiores a él. Y quería que el verbo se angelizara, se pusiera en él. Y esa fue la rebelión de Luzbel. Por lo tanto, la soberbia nos lleva a pensar que lo merecemos todo y nos lleva a pensar que podemos ser iguales que Dios. ¿Cuál fue el pecado de Eva? ¿Y en qué le hizo caso? ¿En agarrar lo que no es? En agarrar la manzana. ¿Mandé? En agarrar la manzana. Exacto, agarró la manzana. ¿Pero por qué la agarró? Porque quería ser, quería ser como Dios. El engaño de Satanás fue, Dios es un envidioso. No quiere que sean iguales que él. Ni siquiera saben ustedes cómo se van a reproducir. Ojo con eso. Y le enseña, le trata de enseñar cómo llevar a cabo todo lo que Dios no les había comunicado. Y les dijo, no se los ha dicho porque tiene envidia y no quiere que sean como él. Entonces, yo, Satanás, les voy a enseñar para llegar a ser como Dios. Y ese es el mismo, cómo diríamos, la misma mentira que nos está diciendo en la actualidad. No sé si estén de acuerdo. ¿Qué es la ciencia actual? Negadora de Dios y querer ser como Dios, querer hacernos como Dios. Ya nos ufanamos de que casi, casi podemos crear. Podemos manejar todas las leyes de la naturaleza. Podemos manejarlas a la persona humana. Ya hacemos clonaciones. Ya la mujer ya no quiere al hombre. Si han oído eso, ¿no? Tápense los oídos los maridos porque esto no les conviene. O sea, hay un movimiento que dice, ¿qué? Es mi tú. Algo así. La mujer ya quiere quitar al hombre del medio. Ya no lo necesita, ni siquiera para reproducirse. Porque ahora se puede clonar. Y esto es en serio. Me extraña que no lo hayan oído. ¿Sí lo han oído? O sea, se está tratando de quitar todas las leyes de Dios. ¿Por qué se ha aquí? Lo último que yo he escuchado, he escuchado, desde que ya los estudiantes, ya pueden decidir si no se han oído. Fíjese que es suave. Hija mía, ¿cómo ha arruinado al mundo la soberbia? Ha llegado a destruir esa pequeña luz de razón que todos llevan consigo, desde que nacen. Pero debes saber que la virtud que más exalta a Dios es la humildad. Y la virtud que más exalta a la criatura ante Dios y ante los hombres es esta misma humildad. ¿Cuánta ruina hace en el alma la soberbia? Basta decirte que forma un muro de división entre la criatura y Dios. Y de imágenes mías las transforma en demonios. Y además, si tanto te duele y te desagrada que las criaturas sean tan ciegas, que ellas mismas no entiendan ni vean el precipicio en el cual se encuentran, y tanto deseas que yo las ayude, mi pasión sirve como vestido al hombre que le cubre las más grandes miserias. Lo embellece y le restituye todo el bien que por el pecado se había quitado y había perdido. ¿Se acuerdan lo que hablaba Leti hace unos momentos sobre la pasión? Sobre ese llevar a todas las almas todo el sufrimiento de Jesús. Eso puede ser un remedio contra la soberbia. Pero aquí lo importante es ver la ruina que hace la soberbia en el alma de nosotros.